¿Y a poco también usted trajo ropa americana, compadre? Claro que sí, compadre. ¿No ve que me he visto a la moda? ¿Se está viendo cómo soy yo? ¿A usted me late, compadre? Que lo mire una vista por ahí y se lo va a querer enganchar, compadre. Eso ya no me gusta. Se lo va a querer enamorarse, compadre. Por ese muchacho retrabajador y que le entra la costa al trabajo como si muy entrado, muy entrado, compadre. ¿Se lo van a querer enamorar en ese lugar? Que vea usted, yo no quiero eso. Yo ya tengo mi chaparrita, mi pueblito, para que vea usted. Yo no dejo a mi mujercita por otra vayunca. ¿Cómo será el ruto, compadre? Que andamos en otro lugar. Andamos de solo. Andamos de tiempo, compadre. Si podemos, compadre. Si podemos. Si podemos. Pero mire, compadre. Ahorita nos vamos a concentrar nomás en la venta. No nos vayamos a pegar tan encamelladas de chotos, ¿verdad, compadre? Y que tal no llevamos ningún cinco. Y además... Y que tal si le ofreste el lugar y lo quedamos, compadre, por aquí, mire. Más que vea usted. Que no. Esta renta chulada, me habían apartado los caras. Mire, compadre, andamos camellos, ve. Como si era muy bruto. Como si anduviéramos nosotros en el desierto, compadre. Si aquí andamos en el campo. Esa es una vaca. No, compadre. Esto no es un campo. Campos son donde juegan los zumbulistas, compadre. Como cuesta con la gente que nos sabe. Pero mire, compadre. ¿Qué tal si le vamos a dar una andadita? Porque... Ay, si me hice este... Me retespece esta ropa americana. Y que no productos. Vende, pues compadre. Pero también traje ropa, compadre. Traje ropa, compadre. Traje ropa, compadre. Vámonos, compadre. Si gusta. Sí, lo vamos a pasar a retirar. Porque... Tenemos reto que caminar. Y yo a la más, aquí no veo ni nada. Decirme, doctor. Yo sigo teniendo dinero, hombre. ¿Eso es dinero? No, hombre, no, hombre. No estoy molestando mi sombrero, hombre. ¿Tiene dinero, pues? ¿Tiene dinero? ¿Así no hace un cheque? ¿O tiene dinero? ¿O tiene dinero? Hablando del cheque. Cheque. Hablando del cheque. Vamos a tirar la camisa. No el cheque, pues. Ya ni los cheques tienen validez ya. ¿Vá? 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 El cheque ya no tenía asalto de nada. No, porque no había recargado. El cheque ya no tenía asalto. Que no servía. ¿Vá? Y me quitan, y me quitan mi hacienda también. ¿Vá? 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 ¡Vá! 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 ¡Darwin! ¡Vá! ¡Vá! ¡V! ¡Disculpe! Ya le jalaba el cuello a caño. ¡Se desmayó! Me la voy a reventar ahí. ¡Darwin! ¡Darwin! Se... ¡Darwin! ¡Se desmayó Darwin! ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! ¡Auchilio! ¡Uy! ¡Auchilio! ¡Darwin se desmayó! ¡Darwin! Mírenme la noticia ¿Cómo que usted sabe del cheque? No, yo decía el cheque Pero si no quería dar un chequecito No es más bruto Porque no es más grande Se le echa aire en la boca El chequecito es que los brutos pasan por alto y quedan en los altos En los pequeños No, yo le heimbre Se me ayudo Ya, muy duro Vámonos Que tal a nosotros los echan el muerto Dios mío, ¿por qué no te lo llevas? Si esto no es broma, Dalgüe, si se ha desmayado, ya de veras. Ay, pobrecito, un canito, un canito, un canito, un canito, un canito. Ay, tu canito, no te vayas. Ayúdeme a despertarlo. Necesito. Y todavía tienes pulso. Ah, no es el suyo, era así. Y el pulso. En las cortesías, en los arteriores, dice que... Don Carlos. Ahora es que le damos como ya están con aquí. Don Carlos. Don Carlos. no revive no calo no calo no calo no calo no calo no ya no me golpeé ya verán que me duelen los acereloides que original sentí como que a cada vez que me subí el primer avión mi muchachito, mi copetón tiene que entender usted ya olvidemos el pasado lo que pasó, pasó lo que pasó, pasó si no me acuerdo, no me acuerdo y si no me acuerdo, no pasó no, no pasó, así que ya olvidémoslo y vivamos el aire puro disfrutemos de este bello panorama este bello panorama este bello panorama y este bello país si, este bello país porque bueno me asusto a mi hija hija, la hija hija, la hija los otros temas son muy lindos lindos yo quisiera irme de viaje ay, yo también me imagino con mi maleta con mis pantalones mi cabeza más larga mis botas y antes es una bicicleta no, es del avión es del avión no, yo quiero un moto un moto de una llanta un moto de una llanta así lo quiero ah, cuando dice el moto cuando llantas hay un cuarteludo ay ay yo quisiera una de dos llantas pero si no haga ruido yo quiero una de seis ahhh ahhh entonces ustedes la van a darle de lomo ahhh de esas fueron bonitas de veras este David con los que vino a salir yo quisiera un carro pero compre llantas no, pero ya no David usted aquí duerme no, es que estaba relajándose es que si me bañé la casa me peiné y me vine a descansar y a dormir a descansar ustedes descansan al día y a la noche si cuando lo amerita aquel día me preguntó maestrito ¿y usted que trabaja? le dijo ajá en la tarde en la mañana este en la mañana no hago nada le dijo y en la tarde me dijo descanso si así deberíamos de hacer nosotros mire en la mañana no hagamos nada y en la tarde descanso si pues si porque como de estar haciendo nada no descanso también si ¿no cree usted? bien ¿verdad que si por eso? pero usted cree que no es maestrito porque si lo comen no le digo yo digo en la mañana no hago nada y en la tarde descanso si así estaban contando por ahí usted descansa desde las 9 hasta por ahí las 3 descansa pero levanto bien y me imagino que usted tenga hambre no no bien porque aquel día me comí 4 tamales si igual para esa poquita no pues imagínese una vez bueno que usted es joven pues si ay ojalá Dios que nos dé muchos años para pasarla con usted si para pasarla preferible ah ratito entonces lo voy a llevar a conocer allá mi pueblo allá donde venimos no no como va a creer pues imagínese yo orgullosa voy a entrar allí con una persona que no sea ni de nosotros pero allá usted va a ver solo gente así como nosotros lo vistimos si solo así si ya los muchachos así andan como anda mis niños viendo mi chimpayate así andan todos los muchachos allá vestidos así si no pues para mí será un gusto llevarlo si que lo conozca la más familia que yo tengo allá de iglesia en mi pueblito si así que cree que no le va a dar pena andar con una vieja como yo porque yo ya tengo mis años pues para decir ay no ese niño pues señor la gente mira la gente como es bueno en este lugar he visto que la gente todo lo elimina a uno si claro nada menos me da pena esta seguro que no? esta seguro? no ay no que bueno ay esta bueno ya voy a llegar a donde patrón porque ya se me esta haciendo ahorita y tarde pero no yo voy a descansar un rato porque solo trabajo y trabajo y dije ay de donde yo vengo por mi carro que estoy lejos entonces ya me dije para descansar esta gente ya necesita descanso dije yo si le cae el patrón me entiende el patrón me entiende el patrón me entiende si usted tiene que trabajar yo también ay que bueno que usted vaya a trabajar si para allá pues fíjese que a pesar que este esta recipiente pues le encanta trabajar y eso me gusta si es que es bonito se divierte ahí con los muchachos de aquí si ahí se ponía a jugar con los conejitos ya que aquel día los estaba observando ni lejos me gusta esconderme así para lo que no juega usted con los animalitos ahí acá no me mira pero yo si me escondo ahí para que no me mire a usted pues escondía la bolita ay ya para que le dije ya me voy a andar buscando a ver donde estoy escondida no pues que bueno soy la mujer más feliz porque día a día pues yo no tengo desnovio como ya le cuente mi historia si me muere papá me chimpaya que me quiere su bolito sacándolo adelante pero no me ha llegado a la piscina indicada mi corazón pero a usted ya si me emitió ahora que te da dentro el corazón un poco más le llamo me quiera la piscina que es la piscina que es la piscina que es la piscina es la piscina y la piscina yo estoy sudando y lado a ver cuándo me presenta su familia así ya conoce mis dos champañates yo solo con ellos ando por aquí Don Carlito Don Carlos Don Carlos Don Carlos Don Carlos Don Carlos Don Carlos Dele aire, échele aire Esa chamba es más bobo porque no es más grande Ay, lo bobo pasa por el espíritu Don Carlos, padre, me llevan Don Carlos 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 Vuela tan tan así Lo va a asfixiar, hombre Don Carlos 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 que nos estaban insultando que se levante carlos 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 ya me levanté nosotros no venimos a pelear que vienen ustedes y estos indietos quienes son carlos no le dolen nada yo me estaba oliendo la cabeza documentos que es la aduana yo no tengo que estar dando explicaciones a nadie usted es mejor porque usted es mas retiposo si se le nota don carlos si quiere recuperar la hacienda nos puede dar unas pambitas si nosotros pero la yo le pongo unas vaquitas que lo esté o las ve unas cuatro vaquitas mire don carlos yo le decía yo le decía que perdió la hacienda pero la puede recuperar si don carlos la puede recuperar no se la veía que tenía uno el patrón perdió la hacienda dice yo necesito de la ayuda de ustedes muchachos si nosotros vamos a pagar para usted si yo le voy a pagar y esto lo conoce no yo no lo conozco los echamos de la hacienda hay que echarlos como crees que los van a echar de aquí si nos echamos a santo vamos ahorita ni siquiera estamos en la hacienda y ya nos van a echar de aquí no 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 ¡Gracias!